Bueno, vamos al siguiente programa propuesto. La idea es que lo resuelvan y dice lo siguiente. Confeccionar un programa que solicite la carga de 10 valores reales por teclado. Mostrar al final su suma. Definir varias líneas de comentarios indicando el nombre del programa, el programador y la fecha de la última modificación. Utilizar el carácter numeral para los comentarios. Acá deberían de tener el vídeo y tratar de codificarlo. En el caso de que no salga o quieran ver otro algoritmo, pasemos a codificarlo. Le vamos a dar como nombre, lo vamos a grabar como ejercicio 57. Y nos pide definir comentarios. El nombre del programa. Vamos a dejar como comentario. Carga de 10 números reales. Nos pide dejar también el nombre del programador. Y nos pide dejar la fecha de la última modificación. Vamos a dejar. Hoy es 25.04.2020. Y vamos a resolver el problema propiamente dicho. Vamos en suma. Lo vamos a inicializar en cero. Vamos a disponer un for porque hay que cargar 10 valores. En range 10. Y vamos a ir cargando el valor. Convirtiéndolo aquí en 4 floats. Lo que nos devuelve la función input. Y le vamos a pedir que ingrese valor. Lo vamos a ir sumando. Suma es igual a suma más el valor. Y finalmente vamos a mostrar. La suma de los 10 valores. Y mostramos la variable suma. Pasemos a ejecutar la aplicación. Y veamos si nos permite cargar los 10 valores. Vamos a cargar 10.55. Y ahí tenemos. La suma de los 10 valores es 46.55. Entonces vimos como dejar comentarios. Y nos pedía especialmente dejar comentarios de línea. Con el carácter numeral. El programa, programador y la fecha de la última modificación. Si viene otro programador y lo modifica. Posiblemente modifique la fecha. O agregue que fue modificado por tal otro programador. En tal otra fecha. Con esto queda resuelto el problema planteado. Gracias.